Pues no me habla, no me habla, pues yo no le voy a hablar. Las cosas en la vida, pues nos marcan y son parte de nuestra historia, ya para siempre es ganar. Tampoco estuve llámene, llámene, pero no para pedirle, sino para decirle que va a estar en San Luis. ¿Cómo ves? ¿Me permites que vaya a verte? Nunca me contestó. Fui fuerte mi vida de chiquita porque fue con muchos contrastes, un papá que se iba y luego no estaba. En realidad yo pienso que él desbarató toda esa convivencia que teníamos. La cosa, la tiene su c*** para mí, porque ¿cómo romperla con la familia? Es que no me importa, es que disfruto tanto, confídate, yo soy hija de la mala vida. Eso es lo que yo creo, es un vividor ese amigo, definitivamente, porque otro, una gente consciente, sabes que es tu familia, respétala. El padre de Ana Bárbara ha estallado públicamente contra la pareja de la reconocida cantante, expresando que la tiene prácticamente cautiva. Durante varios meses, se han propagado numerosos rumores acerca de la notoria distancia que Ana Bárbara ha mantenido en su entorno familiar, específicamente con su padre, Don Antero. Sin embargo, en esta ocasión, Don Antero Ugalde ha salido a confirmar personalmente que ha surgido una considerable enemistad entre él y su propia hija. Este conflicto se originó porque Ana Bárbara se negó a proporcionarle dinero de manera urgente, una situación que ha exacerbado la tensión en su relación familiar. Mediante una breve entrevista, Ugalde compartió que enfrentó contratiempos en su rancho, llevándolo a solicitar a Ana Bárbara una suma de dinero para cubrir los gastos de su hogar. A pesar de la urgencia, ella se negó categóricamente, limitándose a otorgarle solo 3 mil pesos mensuales. Ante la necesidad de adquirir pasturas, Ugalde solicitó un adelanto de un año, equivalente a 36 mil pesos, pero Ana Bárbara, de manera desenfadada, le respondió simplemente con un, no tengo ese dinero. Posteriormente, Ugalde comentó que Ana Bárbara cortó toda comunicación con él después del incidente y que lamenta sinceramente haber solicitado esa suma de dinero. No obstante, él sostiene que no cree que su hija careciera de los recursos, sino más bien que optó por no ayudar a su padre. Además, Don Antero reveló su malestar hacia su hija, especialmente después de que ella no respondió sus llamadas, incluso cuando intentó encontrarse con ella después de sus presentaciones en San Luis. Debido a estas circunstancias, él afirmó que Ana Bárbara no está actuando de manera adecuada. Hizo hincapié en que su hija no le otorga el valor que merece, a pesar de haberla acompañado y protegido durante más de 15 años en todas las situaciones. Pero eso no es todo, frente a las cámaras, Don Antero compartió que Ana Bárbara ha expresado comentarios negativos acerca de su madre, situación que le causó gran sorpresa. Asimismo, resaltó que hasta el momento, Ana Bárbara no ha emitido ninguna declaración en respuesta a las contundentes afirmaciones de su padre. Para agravar la situación, no solo Don Antero, sino también familiares y allegados de la cantante señalan directamente a la nueva pareja de Ana Bárbara como el responsable de haberla apartado de su círculo familiar. En una aparición en el programa, Ventaneando, Don Antero atribuyó la actitud de Muñoz a motivaciones económicas, sosteniendo que romper con una familia es una cuestión sumamente delicada. Agregó que este hombre parece querer tener control sobre todo y lo describió como un vividor. En definitiva, según Don Antero, Ángel Muñoz es el principal responsable del distanciamiento de Ana Bárbara con prácticamente toda su familia, lo cual le causa una profunda tristeza por la situación que está atravesando su hija. Sin embargo, tras estas declaraciones, el prometido de Ana Bárbara rompió el silencio y respondió a su suegro indicándole que sería mejor que no se entrometiera en la situación. Afirmó categóricamente que Ana Bárbara está más libre que nunca y que, de lo contrario, sería imposible que estuviera presente en todos los lugares al mismo tiempo. Ciertamente, como dicen por ahí, para evaluar si tu pareja es la adecuada, es fundamental observar cómo se relaciona con tu familia. Aunque se sostiene que llevarse bien con la suegra es algo difícil, hay excepciones. Indudablemente, es una situación complicada, ya que al contraer matrimonio, uno inevitablemente se une a la familia de la pareja y esto perdura durante toda la vida o al menos hasta que dure el matrimonio. Es relevante recordar que en 2014, Ana Bárbara comenzó una relación amorosa con Ángel Muñoz. En 2020, la pareja anunció su compromiso matrimonial y, aunque la cantante no ha confirmado oficialmente su unión, hay indicios de que ya se casaron. La controversia en torno a Ana Bárbara se ha intensificado debido a las acusaciones que señalan al empleado federal como responsable de distanciarla de su familia. La situación se ha ido intensificándose a medida que diversas fuentes y personas cercanas a Ana Bárbara han expresado preocupaciones similares. Todo se desencadenó cuando José Emilio, a quien la cantante crió como a un hijo tras la pérdida de su madre Mariana Levy, reveló recientemente que no le agradaba a Ángel Muñoz. Argumentó que algo estaba relacionado con las actitudes extrañas y cambiantes de Ana Bárbara, y señaló que incluso él trataba muy mal a sus hermanos. Esta declaración quedó sin resolver. Posteriormente, salió a la luz que la artista ha cortado lazos con su madre y otros miembros de la familia. Incluso Don Antero se suma a las voces y responsabiliza a Ángel, expresando, yo sé que es por responsabilidad de ese muchachito. Así está la cosa. La tiene cautiva, para mí, advirtió en una entrevista al programa mexicano de televisión Ventaneando, TV Azteca. La situación se complica aún más con los rumores iniciales sobre los problemas de Ana Bárbara con su padre, los cuales él mismo confirma. Don Antero comparte que le pidió un adelanto de dinero a Ana Bárbara, y ella se lo negó, lo que desencadenó la serie de tensiones familiares que ahora están saliendo a la luz. ¿O sea, cuánto podría estar ganando Ana Bárbara, excluyendo ingresos de conciertos o presentaciones, considerando regalías y reproducciones de su canción más popular, como, fruta prohibida? La pregunta surge al reflexionar sobre la cantidad de dinero que podría generar en un día para negarle a su padre, no un préstamo, sino una suma que ya tenía previsto entregarle por adelantado. Esta situación realmente nos lleva a cuestionar seriamente si, como cantante, no cuenta con esa suma de dinero. Es importante destacar que no estamos hablando de cifras generales, sino de pesos específicos. Con sus propias expresiones, mencionó, nunca me contestó, que se vaya a la fregada. Mi otro hijo me informó que ella se enfadó de dar dinero, recordemos que no me ha dado ni migajas de lo que yo le di, yo estuve 15 años con ella, la llevaba a todos lados y ella no valora eso. Definitivamente, es una enorme tristeza observar cómo, por dinero, las bellas familias simplemente ven romperse esos lazos familiares, se deshacen. Y por si esto fuera poco, Ana Bárbara parece estar tratando muy mal a su mamá. Don Antero dijo que la mamá le llama y simplemente ella le dice cosas que lo sacan de onda. Es en este punto cuando el padre de Ana Bárbara arremete decididamente contra Ángel Muñoz, tachándolo de vividor y lamentando la situación de su hija, a quien considera completamente cegada por el amor o cualquier otra cosa. En su declaración, Don Antero destaca la gravedad de romper con la familia, señalando que es un asunto delicado y preocupante, especialmente cuando es una familia unida contra alguien que él describe como un oportunista ansioso por ser dueño de todo. Añadió que, a su parecer, no respeta ni valora la importancia de la familia. Expresó su simpatía hacia Ana Bárbara, calificándola como, pobrecita, y lamentando la situación en la que se encuentra. Es ciertamente impactante cuando tu propio padre emite opiniones tan fuertes sobre ti. José Emilio fue el primero en destacar la complicada relación con Ángel Muñoz, y a medida que más familiares de Ana Bárbara confirman esta percepción, la situación se vuelve más compleja. Aparentemente, Ana Bárbara parece estar bastante ajena a estos comentarios. Ahora, me gustaría conocer tu opinión sobre este intrigante y complejo escenario que involucra a Ana Bárbara, su familia y la figura de Ángel Muñoz. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.